Muy buenas motivados, verificar toda la información a través de vuestra propia experiencia. Hoy vamos a hablar de las tres principales cualidades del eneatipo 6. El eneatipo 6 cuando está sanado, transformado, reconectado con el ser, con la esencia, de pronto ya no siente ese miedo, esa inseguridad, ese tormento mental. Confía en sí mismo, se siente seguro, confía en la vida, se atreve a tomar sus propias decisiones, mata, metafóricamente, a sus referentes, se convierte en su propio referente, se atreve a ser fiel a sus valores, a seguir su intuición, a tomar sus decisiones, a salir de la zona de confort, a explorar ese terreno incierto, nuevo. No le importa sentir el miedo, entiende que el miedo te está avisando de que estás saliendo de eso de tus límites, de tus limitaciones y que al otro lado te vas a expandir, vas a crecer. Son personas muy confiables, son personas fieles, leales, que se rigen por valores, tienen una nobleza de espíritu. Para un 6 el fin no justifica los medios. Y en definitiva los 6 son valientes, tienen muchísimo coraje, exploran la incertidumbre y han aprendido a observar su mente, a relajar los pensamientos, a cuestionar su mente y sus pensamientos, y a trascender ese y si no se... No, no, se comprometen con tomar decisiones, asumen las consecuencias de sus actos y oye tú, y en caso de equivocarse, aprenden, crecen y cada vez se sienten con más confianza, con más valentía, insisto, para seguir su propio camino en la vida, abrazando la incertidumbre inherente a la vida. Muchas gracias por estar al otro lado, dejad vuestros comentarios aquí debajo y por favor, suscribíos una neutra vez.